Juro a la Virgen Marena, que si alguna pena te causa, mujer. Me castigue por serte perjuro, y con mano dura me agota de ser. Que me arranque la vida si rompo, la promesa de mi corazón. Y me quiten sus manos de santa, mis tardes de gloria y su bendición. Porque mi cariño, todo es para ti, y si tú me faltas, es mejor dormir. Es por eso que aquí ante la Virgen, te juro que siempre me tendrás a mí. Para darte mi amor y amarte, y toda la vida vivir para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!